Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal Soluciones Informáticas. Yo soy su amigo Gaspar Vargas. En esta ocasión quiero invitarle a un tutorial muy bueno, muy importante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero antes quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal, denle like y compartan con cada uno de sus amigos y activen la campanita de notificación para que puedan seguir disfrutando de cada uno de nuestro contenido. Bien, el tutorial que queremos compartir con cada uno de ustedes es el siguiente. En muchas ocasiones hay personas que cuando van a comprar una computadora, cuando van a adquirir una computadora para su uso personal, muchas veces la compran sin ninguna orientación. Es importante que usted sepa que en el momento que usted va a comprar una computadora, usted debe conocer las condiciones, es decir, las características de esa computadora. Porque si usted no conoce las características, usted no sabe lo que está comprando. Si usted va a invertir X cantidad de dinero en una laptop o en una computadora de escritorio para su oficina, es importante que usted conozca las características. Si esa computadora reúne las condiciones que usted necesita para su trabajo. ¿Por qué debe conocer las características? Porque muchas veces le venden un equipo caro, elevado en precio. Y cuando usted chequea las características, muchas veces el equipo no reúne las condiciones. Por ende, para evitar todo eso, si usted no quiere ser engañado en el momento de usted comprar una computadora, es importante que usted entienda que este es el tutorial que usted necesita para usted ser orientado para usted ser orientado antes de comprar una computadora. Así que veamos este tutorial. Bien, le damos un clic derecho en la baja de tareas, le damos donde dice administrador de tareas. Aquí en el penetrador de tareas, usted puede ver, en esta pestaña podemos ver todos los procesos de cada uno de los programas que tenemos en nuestra computadora, como podemos ver. Usted puede ver, usted puede ver, usted puede ver cada uno de los procesos de su, de sus programas. Usted lo puede ver en esta ventana. Como podemos ver, cada uno de los procesos de su, de sus programas que tenemos en nuestra computadora, como podemos ver, cada uno de los programas que tenemos en nuestra computadora. Están procesándose. Están procesándose. Cada uno de ellos. Como usted puede notar. Usted puede ver. Ahí. Eso es los procesos. Aquí, usted le da en procesos, es decir, procesos de cada uno de los programas en la barra de tareas. Y ahí le van a salir todos. Entonces le damos en esta pestaña donde dice rendimiento. En el rendimiento, aquí por ejemplo, CPU. En esta ventana, usted puede ver el tipo de procesador que tiene su ordenador. Por ejemplo, mi computadora tiene un Intel Core i7. Con su modelo. Y aquí está la velocidad de mi procesador a 1.80 GHz. De igual manera, le damos donde dice en la memoria. Ya pudimos conocer la CPU. Aquí yo puedo ver que mi computadora es una i7. Una Core i7 a 1.80. Eso puede variar dependiendo de el tipo y la capacidad de su computadora. Por eso es importante usted conocer esa parte. Porque a usted le pueden vender una computadora, por ejemplo, no, es una i7. Pero si usted no conoce, usted da el dinero. Pero usted no tiene conocimiento de lo que usted está comprando. Entonces es importante que usted conozca esa parte para que usted compre correctamente. La memoria. Ahora, ¿cómo vamos a ver la cantidad de memoria que tiene la computadora? Le damos aquí en memoria. Aquí vemos que mi computadora tiene 16 GB de memoria RAM DDR3. A 1.600 MHz la memoria. Aquí podemos ver el proceso de la memoria. Si nos vamos con el disco duro. Le damos aquí. Disco duro. Aquí le sale en esta lista el tipo de disco que tiene su computadora. Y la capacidad del disco. En el caso de mi computadora, dice que yo tengo un disco sólido. Un disco sólido. Y está funcionando al 100%. Aquí podemos ver los procesos del disco. Es decir, la frecuencia como el disco está trabajando. La podemos notar en esta parte. Aquí vemos la capacidad. El disco mío es de 512 GB. Aquí me presenta 477 GB. Porque hay una parte que es reservada para el sistema. Le damos en esta ventana. Aquí esto es. Nos presenta aquí el Wi-Fi. Aquí tenemos la tarjeta Wi-Fi. Que está incluida en nuestra computadora. Y estos son cada uno de los procesos. Como podemos ver. Seguimos dándole en esta parte. Todos esos. Historial de aplicaciones. Aquí podemos ver el historial de cada una de las aplicaciones. Que están en nuestra computadora. Inicio. Usuario. Aquí está el usuario. ¿Verdad? Dice que mi computadora pertenece. Ese es mi nombre. Gaspar Vargas. Es decir, es propia. El usuario. Y aquí en detalle. Si le damos en detalle. Podemos ver. Los programas. Que están en ejecución. Aquí podemos ver. Que cada uno de esos programas. Tienen su propia función. Y que se están ejecutando correctamente. En el equipo. Y le damos aquí. En servicios. Y. En servicios. Aquí podemos encontrar. Los servicios. De cada una. De las. Aplicaciones. Que se encuentran. En nuestra computadora. Esperemos que. Con este tutorial. Usted haya aprendido. A usted conocer. La capacidad. De su computadora. Puede ser su computadora personal. O puede ser. En el momento. Si usted no tiene mucho conocimiento. Es importante que usted. Vea este tutorial. Y. De esa manera. Usted estaría. Adquiriendo. El conocimiento. Los conocimientos. Necesarios. Para. Cuando. Llega el momento. En que usted. Vaya. A adquirir. Un dispositivo. Es importante. Usted conocer. La funcionalidad. La funcionalidad. La característica. Y el rendimiento. De la computadora. Bien. Cerramos. Una vez. Conociendo. Estas partes. Podemos. Cerrar. Como podemos ver. Los procesos. El rendimiento. En esta parte. Aquí. CPU. Memoria. Disco. Wi-Fi. Esta es la tarjeta gráfica. Aquí usted puede ver. Los gráficos. De su computadora. La tarjeta gráfica. La funcionalidad. Y capacidad. Verdad. De su controlador. Conociendo. Esta parte. Podemos. De ese modo. Pues. Damos por terminado. Este tutorial. Esperando. Que haya sido. De gran edificación. Para cada uno. De ustedes. Yo espero. Que les haya gustado. Este tutorial. No olviden. Suscribirse. A mi canal. Denle like. Y compartan. Con cada uno. De sus amigos. Y activen. La campanita. De notificación. Para que puedan. Seguir disfrutando. De cada uno. De nuestro contenido. Quien les habló. Su amigo. Gaspar Vaya. Soluciones. Informática. Bye.